La pastoral familiar de Heraldo tiene muchos agentes pastorales. Trabajamos siempre con la guía de nuestro padre Tomás y especialmente estamos dedicadas a que las familias no se disgreguen, no exista el divorcio o la disolución del matrimonio. Estamos en esa expectativa de unir más a las familias, ayudar a las familias que tienen problemas y especialmente preparar a aquellas familias que van a conocer matrimonio haciéndoles saber que el matrimonio es un sacramento santo que va a ser bendecido para toda la vida y no tener que llegar a ninguna disolución bajo ningún pretexto. Por eso pido yo siempre a Dios que las parejas que se van a casar estén iluminadas y que estén seguras del matrimonio y a las familias siempre también decirles que estén unidas pese a cualquier circunstancia ya que todo tiene solución en la vida menos la muerte y en amor al Padre y en fe a la devoción de nuestro Papa Francisco esperemos todas las familias de que siempre estén unidas que lo que ha unido Dios nunca debe separarnos de los hombres.